Siempre estamos cerca cuando más nos necesitas Tu próximo McDonald's, píldo por globo, te lo llevamos a casa de guía La vuelta al mundo en coche eléctrico, imposible Y aún hay gente que piensa, un detergente eco y eficaz, imposible De lo imposible a la verdad Botánica de origen, tan eficaz como tu detergente tradicional ¿Qué dices? Choscar Botánica de origen, es eco y infección Cojones Vaya puta vuelta, es tal que venga, estás pa' tu casa Venga, Larita, a tu casita Voy Y para que lo compruebes tienes 50 tiradas gratis en la slot book of death con tu primer depósito Me ponía que se podía hacer directos de cuatro Te lo iba a decir, ¿qué cojones? Lo he visto en tu historia ¿Se puede? No sé, hermano Tiene que me dar solicitud a alguien A ver, escúchame, es que no sé Dile a alguien que conozcas tú Es que la única que sé que se puede hacer, hermano, es el de dormir Ah, o sea, que solo se puede con ciertas personas Es la pava, hermano, que no sé cuál queda, su móvil le deja No, pero además pava la ha dejado Escúchame, nos vacunaron, ¿eh? El San Andreu Dime Nos vacunaron el San Andreu, ¿eh? Vaya gol, te marcó el polpa, ¿eh? No se lo cree, no se lo cree ni él, ¿eh? Vaya chirlo, chaval Tete, me metió un golazo Es que no se ve bien Pero es que me lo metió por la puta escuadra El hijo de perra Y el Andrés me metió un gol de penalti Era mierda de gol, en verdad, ¿eh? Me la tiró por el medio el perro Pero es que ningún portero aguanta, ¿sabes? En el medio Ya Le dije antes de que me lo tirara Escúchame, si te lo paro, ¿qué pasa? ¿Sabes? Para ponerlo nervioso Y me dice Si me lo pares, te pago un durum por mi madre El puto Andrés Sí, te lo juro Y el puto polpa Bueno, me metió unos golazos de locos Vaya chirlo, hermano, ¿eh? Es que vaya Desde donde chuta también es flipas, ¿eh? Chuta tres metros fuera al área, el hijo puta O dos metros, yo que sé Pero, hermano Que de locos, de locos Yo pensaba que te la parabas, ¿eh? Te lo juro Salté un montón Pero es que ¿Sabes eso que la pelota es como que Está desde abajo Y empieza a subir Y hay un momento El puto de chuta es muy raro, te lo juro Chuta es muy raro ¿Te has visto los vídeos que he hecho con la chuta, hermano? Sí, sí, sí Que a veces Le das eco que empieza desde abajo Y empieza a subir O te mete un efecto ahí El hijo de puta Pero por la carísima Que sí, que sí Y me podrían haber metido como Ocho, ¿eh? Te lo juro Y después metieron un golazo Por las cuadras de falta Hermanos de locos O sea También falta Sergio Rey Esto es la convocatoria Primera que queréis El juvenil Sí, pero porque somos Fundación Badalona ¿Sabes? El otro es Badalona Secas Ah, vale Vale Quédate tú, Ramón Tío, quédate ya En Suiza Y la dan que le metió cuatro Fue a verlo, ¿eh? Fue a verlo ¿Qué tal? Bueno Es que no me gusta decir que fue fallo el portero Porque es que después dices esto y te pasa a ti, ¿sabes? A ver El segundo gol fue más o menos fallo del portero el Sangra Pero ¿Tú sabes Que hay una portería del Sangra como que la luz no ilumina mucho? La de abajo, sí Sí, pues Y yo que sé Que cuando está de noche Ves la pelota Pero cuando ya está muy cerca tuyo, ¿sabes? Sí Pues le chutaron así Y pues le entró, ¿sabes? Se la fue a coger así Y le botó delante Y le entró Y después la dan Tiene buenos jugadores Dime, dime Tiene un lateral, hermano Se hizo una jugada al final Autopase Se va de De otro Se la pone a uno Controla con el pecho Y volea Pero bueno El Vitor Hugo falló uno contra uno Cuando iban 3-2, ¿no? ¿Lo viste tú? Bueno, tú no estabas, ¿no? No, no, me lo han dicho He entrenado hoy Tete Tete La que falló La tuvo La tuvo La tuvo Era 3-3, ¿no? Era 3-3 En plan ¿Sabes cuando ves que alguien se perfila un montón Rollo para tirártela ahí? Sí Pues se la adivinó el portero No se le llegó a adivinar el portero Y la mete Pero se la adivinó Y se la paró bien Pero es que el puto Vitor Hugo Seguro que ni amagó Chuto de primera, ¿no? Ni amagó Es que hazme caso, Oscar Con nosotros, hermano Siempre, siempre hace la de amagar Y se va por banda, ¿sabes? Es que hazme caso A ver Yo en los partidos Suelo aguantar Pero Es que Tú amagas a un portero Y es que no te va a aguantar Lo más seguro Lo más seguro, ¿eh? Que después a lo mejor sí Pero O yo que sé Un penalti por el medio Un portero tampoco No se va a quedar en el medio En un penalti, ¿sabes? Ya Pero bueno La semana que viene Juego contra la sangre Bueno, esta semana Esta semana Juego contra la sangre, tío Flipa Pero ¿Era alto el portero de la edad? No Hermano, el portero de mi liga Mide casi Mide 2 metros con 5 Sí, ¿no? El del equipo Del Mar Padre Te lo juro, Mar Hermano Ese pavo Ese pavo Se irá sobrado por arriba Pero para que caiga abajo Necesitamos la grúa Ya, 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 ya Esa hace así Y pasa al larguero, ¿eh? También te lo digo Muchas veces Que en 2005 ¿De dónde va? ¿2005 encima? Claro, desde mi edad Cállate de segundo Hermano, pero este pavo Que le han dado O sea Se ha chutado Petit Suisse en vena ¿O qué, tío? Tienes que jugaba a básquet Y se cansó Y se dedicó al fútbol Y en un año Lo fichó la dama Pero el Marc Me dijo que El mejor de otro portero Me dijo el Marc Que era un poco traca, ¿eh? Ya Bueno, esto pasa Muchas veces Que los porteros del Barça Son buenísimos, ¿eh? Pero que O sea No les llegan casi, ¿sabes? Sí Pero es muy importante Rollo Ya la imagen De que sean súper altos Ya 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 influye Pero bueno Vosotros no vais a empezar La Liga ni nada, ¿no? No creo No tan subió Ni para Entrenáis Entrenáis Sí que entrenáis, ¿no? Yo con el juvenil Con el juvenil No he entrenado Porque necesitaba laterales Y yo para jugar a la lateral No voy a ir Y encima Si Encima Subía el Clever En vez de yo ¿El Clever? ¿Quién es ese? Mi central El Pancho Mira, se vuelve a conectar El Ramón Escúchame Como Ya sabes esquiar Lo has dicho, Ramón El Pancho Es el que va A A los torneos Después subió El Bayard También El Bayard Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno A mí el Bayard Me encanta Te lo juro Está el portero ese Uri se llama Sí Su hermano juega En mi equipo ¿Su hermano? Sí Tiene hermano Sí ¿Lo has visto? ¿Sabes quién es? No, pero Yo pensaba que juega en el Matarón Pues que va a jugar A jugar en mi equipo Tío ¿Pero qué es? ¿De qué juegas? Delantero Pero ¿Cómo se llama? Sergi Sergi No quiero decir nada Porque imagínate que ahora se ha conectado Y no me sale ¿Sabes? No está No está No es Más o menos Es un traconcio ¿Sabes? Es el segundo año Pero Duele Ahí duele El año pasado Juan el Matarón ¿Quién? Él El hermano de Uri No, no, no Pues sería Juan sería El año pasado No el otro Pues tiene que tener A tu hermano Porque Pues seguramente ¿Es bueno Uri este? Te lo juro que sí Manuel ¿Quién es el otro? En parar El Bayard le folla Pero con los pies Se lo folla El Uri Se lo juro que se lo folla Me regatea uno Del Del San Andreu Hermano Me piden que juegue un montón Con los pies O sea ¿Sabes cuántos balones Toqué Con los pies Rollo de Jugando De salir a balón De 40 salidas De balones 40 30 Toqué yo con los pies Rollo de esas Que tengo que avanzar Tirarla por en medio Un pase entre líneas Que Me piden que me arriesgue Un montón hermano Y yo estoy cagado Que la fallas en el medio Y es gol casi cantado ¿Sabes? Ya En el Sangra En el Sangra Eso Eso no Hermano A mí Hago un pase por medio Hago un pase entre líneas Y me pegan una cuchilla Por el culo Chaval A que sí A que sí O a punta O a extremo Salí por bandas Salí por bandas O para arriba Ya Como Como superes dos líneas Por abajo No juegas el siguiente partido Ya me echa Sí Pues a ver La semana que viene Juego A ver qué tal En mi casa Va a ser un partido Ganamos Las dos primeras jornadas Sí Yo sí que me felice A las dos primeras jornadas Dan Barça Dan Barça Hostia Si comienzo, sí Eso es un puto partidazo Es un puto partidazo Pero para mí Hostia Guapas Ah, pero Escúchame Dan Barça O vosotros contra Dan Y después contra Barça Nosotros contra Dan Y luego contra Barça Ah, vale Digo Primer partido de Liga Dan Barça Coño ¿Sabes? No Vale, vale, vale Si es vosotros No me has entendido ¿No? Sí ¿Me has entendido? El primer partido De Liga Que se jugó uno Sí El primer partido de Liga Que se jugó uno Fue Dan Barça Y yo juego contra el Sí Hostia Nos metieron cinco Colegas Cinco Te lo juro Los de este año De mi edad Van volados Si los de este año Si los de este año Van volados Los vuestros Los del año pasado Míos ¿Sabes quién es Uno que se llama Carlos Alemán? Me suena Jugaba el año pasado En mi Liga Primer año Juego en el división De honor Y Sergio El Sergio Rivares Que se va a ir Al Manchester El año que viene Que juega en mi Liga Ya Si es que Hermano Que Bando paos Bando paos Gente Cáete de segundo año Nacional Juvenil Nacional Está jugando ahora Ahora mismo Ahora mismo Cáete de segundo Es que Cuando juegas Contra esos pavos Y ya no es por Los buenos que sean Es que Solo con Con el equipo técnico Que tienen Ya 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 te follan ¿Eh? ¿Qué dices? Pau No Ya se ha pirado Me da un dios Hermano Estoy intentando Pero no se pone Invitar a gente Pero solo se puede Una persona Escúchame A ti ¿Tú no te lias? Estoy con el examen A 20 Este Te lo juro que sí Hermano Tú no lo conocías Tú Pero cállate Tío ¿Vosotros no hacéis Trimestrales? Es que Yo hago como Exámenes de temas No hago exámenes De trimestres ¿Sabes? Ah claro Vas a hacer Bachillerato ¿No me dijiste? El tecnológico Tienes Tienes suerte Te lo digo en serio Tú igual estás haciendo Social Yo el social Pero es que me vienen Trimestrales Empiezo el viernes Y acabo el martes Tres exámenes por día Nueve exámenes En total Pero lo bueno Del cole que voy a ir Que es mucho Para escribir ¿Sabes? Si yo si escribo Mucho Me quedo mucho Con las cosas ¿Sabes? ¿A qué cole Vas a ir? A la escala No sé dónde coño está Vallebron ¿Qué? ¿Qué es? ¿Público O privado Concertado ¿Qué me dijiste? Que tú querías ser Arquitecto O alguna cosa así ¿No me dijiste? Como tú Colegón Ah bueno Yo algo parecido Pero es que Cada vez me tira más La economía Esta Es que hermano Mucho estudiar Ya Pero es que Ahora mismo Está tirando mucho La gente Por el tema Ese Ya También No sé Yo me voy a pirar Yo creo que Cada vez Más gente Se va Para lo que Estás estudiando Tú Y menos gente Porque es más Difícil estudiando Lo que Quiero estudiar Yo ¿Sabes? Ya Pero Lo que Lo de Que tiro yo O sea Si te lo ocurra Es bien Lo que está Tirando la gente Pero Tira la gente Hacia ahí Pero es que No tienen Ni puta idea ¿Sabes? Se tiran a lo fácil A lo de Que se piensan Que ganar dinero Así Son cuatro numeritos Hablo con cuatro personas Y ya está ¿Sabes? No sé si me entiendes Sabes por dónde voy ¿No? Sí O sea Bueno Yo son Dos años de bachi Y seis de Dos años de bachillerato Y seis de carrera Es una que me follan En verdad Hostia Los seis de carrera Eso pica Ocho años estudiando hermano Ocho años estudiando Eso pica Bueno tío Pues si Si lo estudio Si lo estudio Claro Claro Trabajo bien ¿Sabes? Si te lo sacas Y bien O con nota Después Que puedes Rollo Rollo El primer trabajo Pues lo puedes tener Guapo ¿Sabes? Por eso Y ahora Cada vez más Es más importante Los contactos ¿Sabes? Ya Hazme caso Y piensas que no En la universidad En la universidad Hay muchos profes Y se habla mucho De la gente ¿Sabes? Sí 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 No se fijan mucho Los profes En la universidad Ya En plan En los Estudiantes Pero bueno Maricón Voy a dejarlo ya Que Que un sueño Y mañana Te doy clases online ¿Vale? Sí también Venga loco Ojalá vamos Venga brother Cuídate